...todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prueba con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. Guén. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y a la palabra de tu vientre, Jesús. No, 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 no. Amén. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. Gloria aKYOS, señores de San Francisco, y al Espíritu Santo. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Por supuesto, Dios te salve, María. ¡Gracias! A una ciudad de Judán, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, quedó llena del Espíritu Santo. Oh Señor, sabiduría y fuerza de los profetas, que inspiraste a la Madre del Verbo Encarnado, visitar a su distante y anciana prima, para que tu Hijo, que ella llevaba en su seno, santificase a Juan, el más grande profeta. Señor, concédenos obtener las gracias y las virtudes por la presencia operante de la Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Ofrecemos este misterio por nuestro orto mismo, el Cardenal Juan Luis, y por todos los sacerdotes de nuestra diócesis, para que vivan su sacerdocio como servicio incansable y donación sin límites a Cristo y a la Iglesia. ¡Suscríbete alcalde! y nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.